Gracias, señora presidenta. Más allá de considerar que este fondo es insuficiente para atender la magnitud de esta crisis, quiero recordar que aún en pleno estado de alarma, cuando el Gobierno lo anunciaba, el Venegar reclamaba que se fijase en criterios de reparto justos que atendiesen a las características y necesidades de Galiza. No fue así. En este decreto, el Gobierno vuelve una vez más a ignorar la realidad diversa y plurinacional del Estado y el hecho de que naciones como Galiza tenemos unas características propias y diferenciadas. En nuestro caso, elementos como la dispersión poblacional, el envejecimiento o los índices de dependencia suponen un encarecimiento y, por tanto, dificultades añadidas a la hora de atender y dotar de servicios básicos a la población, especialmente en el ámbito sanitario y asistencial o en el educativo, precisamente los más afectados por esta crisis. Es por ello que siempre defendimos que eran criterios que necesariamente tenían que haberse tomado en cuenta de forma específica y con un peso relevante. Sin embargo, los criterios de reparto finalmente adoptados por el Gobierno son decepcionantes y una vez más suponen un trato injusto y un agravio para Galiza. Curiosamente, son aquellas comunidades autónomas que han tenido un mayor número de casos en las que reciben mayor proporción de recursos, 2-40%, sin atender al coste real que supone la atención a los pacientes en uno y en otro caso. Por lo tanto, entenderán que de ninguna manera podemos votar a favor de un decreto que, de nuevo, no toma en consideración las características y necesidades de Galiza y perjudica gravemente a nuestro país, como viene sucediendo, por cierto, con el modelo de financiación vigente que necesariamente hay que cambiar y hay que hacer de forma inmediata. Muchas gracias, señor Rego.